Con mi llave, me pongo en el carro A dar una vuelta por ahí Vagamundeando en mi cochecito Para atrás de la ciudad Tirando al aire unos piropitos A las tenitas al pasar Vagamundeando en mi cochecito Para atrás de la ciudad Tirando al aire unos piropitos A las tenitas al pasar Andaba encendido Buscando aventuras Y aparezco en el camino Con mi sabrosura Flora tiende Rosa que quema Encontré en una esquina Y caí en tobera Y su flor candente Rosa de fuego que quema De mi porta venida Y caí en tobera Y caí en tobera Y caí en tobera Yo fui buscando aventuras Por un camino Que encontré una hoguera Desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Por la encendida calle de la ricura Tirando al tiro Con su fruto sabrosura Y desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Flor cantente Rosa que me quema El fuego de tu candela Y desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Sonrisa coqueta Que piel tan bonita Mire de reojos Y nunca veré Y nunca veré Y nunca veré 고ely pero Amor Y desde entonces Vivo preso del mercado Ando buscando aventuras Y desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Disfruto el de esta tierra Tu boca a pesar de vida Besos ako Y desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Que miraba Mal llamar diente Inteligente Amor transpira Y me siento Para mi, para mi, para mi, para mi, para mi, para mi Todo lo quiere Y desde entonces me abrazo Y desde entonces Que flor canta en perrujera Rosa de fuego que quema Y desde entonces me abrazo Y desde entonces A una ilusión, un deseo profundo Tenerte en mi frato Olvidarme del mundo Yo caminaba con mi pecho al sol Y con mis ojos mirando hacia el mar Llevaba el alma un tanto desolada Pues creí un amor jamás yo iba a encontrar Pero de pronto tropecé en la arena Caí a tu ladrillo y no pude ni hablar Se me nublaron todos los sentidos De tanta belleza, qué barbaridad Y era tu chica de piel morena Con ojos hechiceros Mirada angelical Que delicadamente soleabas tu cuerpo en la arena Provocando atención en todo el que solía pasar Y pensé Que muchacha tan bella Su amistad Tengo que conquistar Y para provocar su atención hice miles piruetas Me caí, te miré y sonreías Qué felicidad Y en esa tarde soleada en la playa Jugueteamos, corrimos en la arena Te pedí que me hicieras tu chico Te propuse que fueras mi nena Así la vi En la orilla del mar Cuando tropecé en la arena Caí a tu lado Y no pude ni hablar Así la vi En la orilla del mar Mire tu cara Mire tu pelo Qué barbaridad Así la vi En la orilla del mar Esa tarde soleada en la playa Donde te encontrabas Yo me enamoré ¿Y quién no se enamora? Así la vi Así la vi En la orilla del mar Y pensé Que tú eras la princesa Que jamás iba a encontrar Así la vi En la orilla del mar Y jugueteando en la arena Te pedí que me hicieras tu chico Y tú mi nena Pero qué linda te ves Dile Raúl Así es Pero te digo Qué linda te ves Por tu caminar Tu manera de andar Morena Piel morena Qué linda Tú sentadita en la arena Y el sol radiante Broncheaba tu piel Chica de piel morena En la orilla del mar La vi acostada Allá en la playa Tomando sol Y yo quise enamorarte Chica de piel morena En la orilla del mar Qué felicidad Saber que te encontré Y para mí siempre serás En la orilla del mar Alalala En la orilla del mar Mi chica En la orilla del mar Mi chica En la orilla del mar Mi chica Mi chica La orilla del mar Tu amén Mi chica Aún no ha salido el sol, el cielo brilla, por un suave playa, en mi tiernina pisada reña. En la madrugada, la barca espera, llegó la hora de ir a la mar. Pescadores de la costa verdiveña, pescadores a la mar que está serena. Pescadores, que aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida, allí tienes tu paena. Aún no ha salido el sol, el cielo brilla. En la madrugada, la barca espera, llegó la hora de ir a la mar. Pescadores de la costa verdiveña, pescadores a la mar que está serena. Pescadores, que aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida, allí tienes tu paena. Pescadores, pescadores, pescadores a la mar. 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 con tu y tapado con laurel. ¡Vaixiuntabense! ¡Vaixiuntabense! ¡Montos muy desperos que amas de beber! ¡Vauntabe, baila, ven y anima vencer! ¡Ya va cayendo a la tarde! ¡Ya va cayendo a la tarde! ¡Va desorando 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 a la tarde! A ver, el chorizo a la sidra, enfócame, enfócame. Chorizo a la sidra, que viene el tío, no puede pasar. Mirad cómo vienen los chorizos. Chorizo a la sidra. En la sierra la flor, y adorna la paz. La neve arnazada, y en la mocedad. Alta vez en día, cantando se va. Al suave rumor, en la soledad. Y en la soledad. El mar.